Bienvenidos aficionados de los Pumas de la UNAM, antes de comenzar el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu equipo favorito y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video. Pumas reportó lesionados a Adrián Aldrete y Efraín Melarde. Pumas tendrá que enfrentar a Cruz Azul con dos bajas muy importantes en la defensa, luego de que Adrián Aldrete y Efraín Melarde están lesionados y no podrán tener actividad ante la máquina este domingo en el Estadio Olímpico Universitario. El club universidad tiene a conocer el reporte médico con las lesiones de ambos jugadores, y aunque no son de gravedad, sí se perderán el partido ante los celestes, que es clave para las aspiraciones de los universitarios. Aldrete presenta una lesión muscular en el muso izquierdo, la cual implica que estará fuera de las canchas por unos 10 días, de acuerdo con los pronósticos médicos, mientras que el chispa velarde tiene una lumbagia que lo marginaría 5 días de la actividad. Pumas publicó en sus redes sociales, reporte médico, Adrián Aldrete, lesión muscular, grado 1, en muslo izquierdo, tiempo de recuperación 10 días, Efraín Melarde, lumbagia mecano postural, tiempo de recuperación 5 días, se puede leer en la publicación. Ambos son sumamente importantes para el esquema del entrenador André Tillini, pues se tratan de los laterales izquierdos que más han jugado en este torneo, por lo tanto la posición la tendrían que jugar Jerónimo Rodríguez. Si ya está recuperado de sus molestias físicas, las laterales han sido de las posiciones que más dolores de cabeza le han dado a Lilini en este torneo, en el que Pumas busca clasificar al repechaje de la apertura 2022, y por eso es necesario ganar ante Cruz Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!